¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? Una mejor vida para el futuro de los latinoamericanos. Siempre se habla de la economía, de la tecnología, pero a veces uno se olvida que si no hay instituciones que tengan la capacidad de crear las condiciones necesarias para que haya confianza, para que haya transparencia, para que haya eficiencia, es imposible lograr resultados. Es por esa razón que en la agenda integral de CAF que busca un modelo de desarrollo que sea integral, donde no solo haya estabilidad macroeconómica, sino que se busque un modelo de crecimiento que sea eficiente, que sea inclusivo, que sea sostenible ambientalmente, una pieza clave son las instituciones. Y por esa razón nosotros en CAF hemos creado estos programas de institucionalidad y de gobernabilidad democrática como un vehículo para atraer a personas que ya tienen liderazgos o que tienen el potencial de liderazgo para compartir con nosotros valores, tecnología, una serie de aspectos que ya sean los gobiernos nacionales, regionales, locales, en la empresa privada, en organizaciones de la sociedad civil, manejarse con mucha más efectividad y crear una conciencia principalmente de lo clave que es, más allá de la eficiencia, el tener institucionalidad con transparencia y que permita una continuidad en el tiempo.